Lucha de gigantes Fragilidad Vaya pesadilla corriendo Con una bestia de retas Dime el caso en ti que hago todo Un sueño tonto y no más Me ha enviado la dormida Hombre de nadie oye mi dolor Deja de engañar No quieras ocultar Que has pasado sin tropezar Nuestro deporte Dime con aquel dolor O es que acaso hay alguien más aquí Creo en los fantasmas Terribles En un extraño lugar Y en mis tonterías Haciendo mis estrellas En un mundo descomunal Siento tu tranquilidad Deja de engañar Deja de engañar No quieras ocultar ¿Qué has pasado sin tropezar? 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 Si no me doy Si no me doy Si no me doy